Bueno, señores, buenos días, bendiciones para todos, continuamos siendo los invitados del director y mientras aquí teníamos una, tratando de ver, pero yo sí creo que es la primera vez, es la primera vez conmigo, estamos muy felices de tenerla aquí en casa, Monseñor Faustino Brisma, Burgos Brisma, bendiciones Monseñor, bienvenido. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre y en todo momento, a ti y a los tuyos. Amén, amén, así recibimos esa bendición, pero también nos acompaña el Padre Vicente Sánchez, Padre, el Padre ya es, el Padre es de vida, solo falta. Gracias y gracias. Hay que ponerlo en nómina, ¿verdad, Padre? Bueno, al menos en las oraciones, al menos en sus oraciones, así que me pongan en esa, ¿verdad? Así que encantadísimo de estar con ustedes y de compartir también junto, Monseñor Faustino Burgos Brisma. Monseñor, es que esa voz hay que ponerla en nómina, ¿verdad? Yo creo que sí, ya se lo merece, se lo tiene bien ganado. Bueno, oye la otra. Bueno, Monseñora, casi un año ya de su nombramiento como Vicario Episcopal de la Viquería Territorial Oeste de nuestra Alquidiócesis, ya casi un año que vivimos como este nuevo proceso de esta división territorial. ¿Cómo ha sido este trabajo ardo en esta zona oeste de nuestra Alquidiócesis? Lo primero, tengo que decir que ha sido un gran acerto del Espíritu Santo a través de Monseñor Francisco Osoria el dividir la Arquidiócesis en estas tres vicarías y dejar la parte central del distrito. Y como él mismo lo dice y así lo prevé también el derecho canónico, es con ese fin de poder implementar, de poder hacer que la vivencia del Evangelio se viva de una manera profunda, consciente y activa en cada uno de los fieles que viven allí, que peregrinan en esta porción del Señor, que es la Alquidiócesis. Entonces, ha sido un año emocionante para mí. Un año emocionante porque me han sacado de donde yo estaba, de mis quehaceres en ese momento, que era una pastoral de espiritualidad, siendo director de las Hijas de la Caridad en el área del Caribe, que comprende Dominicana, Haití, Puerto Rico y Cuba y Miami. Y entonces, estar dentro de ese mundo, digamos, espiritual, amplio, sí, porque las hermanas tienen mucho trabajo, obras sociales, obras educativas, obras de salud y otras más, ¿no? Entonces, salir de ahí y entrar en un ambiente pastoral, pues ha sido emocionante. Y tengo que decir que Dios me ha bendecido ricamente. Amén. Porque me ha tocado una vicaría con un personal excelente, clero, sacerdotes, diáconos, agentes de pastoral que siempre están ahí colaborando y hasta me han dado una sorpresa grandiosa ahora para este primer aniversario de la vicaría. Cuéntenos cuál es esa sorpresa, ya está, yo quiero saber. Bueno, pues mira, entre otras cosas, ya sabe que en lo que es la vicaría es una pequeña diócesis en potencia. Entonces, todas las comisiones que estaban, vamos a decir así, a nivel arquidiócesano también se crean en la vicaría, de manera que vaya teniendo un dinamismo propio, que las personas se empoderen, que las comunidades vivan a plenitud, lo que es todo este mensaje del evangelio. Y entonces, todas estas comisiones se han reunido. Claro, yo tengo conocimiento de las reuniones, pero en alguna no he podido participar. Y entonces ellos han elaborado ahí un folleto para el tribo preparatorio a este primer aniversario y me han hecho cantidad de fotos. Mira, mi mamá vio una foto que hay en la contraportada y dijo, pero ese sí mismo y buen mozo que está. Entonces, han preparado todo esto, porque para la comunidad, toda la vicaría ha sido un tiempo especial de gracia y ellos no quieren dejar pasar este acontecimiento, darle gracias a Dios por este año. Entonces, me han sorprendido con todo esto, con todo el cúmulo de actividades que tienen programadas y que se han ido haciendo y todos los reportes de lo que son las comisiones, lo que han hecho, el trabajo que han estado haciendo, lo que están planificando de cara al futuro. Porque para un servidor, este año es como de planeamiento, de ir haciendo contacto con las comunidades, mirando sus necesidades, mirando sus fortalezas, sus debilidades, sus potencialidades para poder implementar lo que es un plan pastoral, teniendo en cuenta nuestro plan nacional de pastoral. Ha sido muy acertado, como bien usted comentaba en el inicio, y yo sé que las comunidades han sentido también esa cercanía de tener a un obispo cerca de su comunidad y tenerle más asequible también, porque sabemos que era muy arduo ese trabajo, que aunque quisiera nuestro arzobispo, con todo su corazón, poder estar presente en todas las comunidades y tener esa presencia tan activa, pues era casi imposible. No podía llegar. Mire un dato, mire un dato. Yo le compartí a los padres que en este primer año de obispo, yo tengo más de 2.000 confirmaciones. Wow. Imagínese usted eso en mi vicaría, ¿sí? Pero imagínese ahora la vicaría norte, que es la más grande en territorio. O imagínese usted la vicaría este, donde está el Monseñor Benito, que tiene 65 parroquias. Tengo apenas 27. 27. Y llevo sobre 2.000 confirmaciones, ¿sí? Entonces, todo eso para uno solo era imposible a no ser que delegara. Claro, Monseñor Osoria delegaba a los vicarios que tenía Episcopales no bispos para hacer confirmaciones. De ahí, por ejemplo, en el caso mío, estaba Robert Brisman, que era siempre este de la zona rollo hondo, esa parte por ahí, y lo conoce mucha gente. Y como mi segundo apellido es Brisman, a mí me dicen Monseñor Brisman, pero es porque recuerdan a él, porque el burgo como que se esconde. Ya le iba a preguntar que si eran familia, ¿eh? Él es primo mío, porque yo soy mayor que él. Ah, ok. Entonces, él, por ejemplo, hizo varias confirmaciones en la vicaría, en la actual vicaría este y en otros lugares. ¿Por qué? Porque estando Monseñor Nicolás, era muy grande la arquidiócesis y tenía que delegar a la fuerza para que no se acumulara el trabajo. Entonces, ahora con la vicaría, no voy a decir que no se acumule trabajo, no. Pero es más distendido. Entonces, vamos todos caminando a un mismo ritmo, a un mismo ritmo. Entonces, eso es maravilloso, eso es hermoso. Cuando nos reunimos, el señor asobispo con los tres auxiliares, el vicario de pastoral, el general y los vicarios atuntos, es una gozada, porque entonces estamos viendo lo que es el trabajo pastoral y cómo la acción del Espíritu Santo va trabajando y va haciendo suscitar esos dones y esos carismas que el mismo Espíritu derrama para la construcción de la comunidad. Eso es maravilloso. Claro, usted mencionaba que en ese primer año ha sido una etapa de observación, de conocer, de ver, de evaluar. Dentro de esa evaluación, pudiéramos decir, ¿cómo ha visto? ¿Esta parte es un reflejo de lo que es también nuestra arquidiócesis, de lo que es nuestra iglesia? ¿Cómo ha visto en esa evaluación nuestra iglesia en este momento? Sí, nuestra iglesia, tengo que decir con toda sinceridad, que es fuerte. Es fuerte porque la gente tiene deseo de seguir profundizando en ese encuentro con nosotros. Es lo que tiene que ser el eje y el centro donde gire toda nuestra vida. Entonces, el estar uno allí en la vicaría, fíjese que mi vicaría tiene tres estratos. Tiene una zona industrial, tiene una zona que fue cañera. Lo que es este Alcarrizo, Pedro Obrán, y los Alcarrizo actualmente, y Manu Guayabo, perdón, y los Alcarrizo ahora. Ahí hay un conglomerado tan grande de gente. Entonces, el hecho mismo de que el obispo esté cercano, y cuando digo el obispo también me refiero a los sacerdotes porque lo están. Esos son los que toman de primera mano la información. Los diáconos permanentes. Hay dos diáconos transitorios en la vicaría, ¿verdad? Pero los diáconos permanentes, que son unos trece, ellos están y toman información de primera mano. Entonces, todo esto. Ahora, tener como quien dice, ya no tengo que ir trasladarme hacia el asobispado, porque solamente el traslado de un sacerdote, de uno, hacia allá, se lleva hora y media de distancia. Tienes que salir bien temprano, y entonces es un tiempo, hora y media y hora y media, son tres horas, tres horas de camino. Entonces, tener ya al obispo ahí cercano, y que entonces el obispo llegue hacia ello, pues es una gozada para todos, y entonces le da más alivio, un alivio fabuloso. Y para mí también, además es una experiencia que estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo. Y me está gustando lo que estoy aprendiendo. Lo que voy descubriendo, y es que uno ve la acción del Espíritu Santo ahí, en esa gente, tú vas a una capillita, por ejemplo, yo voy con el Padre Vicente a una de sus capillas, allá, óyeme, y tú ves las doñitas que están rezando el rosario, y yo me la siento al lado, y ella me mira, ¿quién será ella? Yo cojo la cruz y me la pongo, entonces ya no se dan cuenta que estoy en el obispo. Y empiezo y rezo el rosario con ella, y después cuando me ven, yo salgo al altar y dicen, ¡Ay, María Santísima, si eres el obispo que estabas ahí con nosotros! Y creíamos que los muchachos, a veces. Es que bendición, mira qué bendición. Es una bendición. Y uno se nutre de esa fe del pueblo, de esa fe sencilla, de esas personas que te transmiten el gozo y la alegría de vivir todo esto. Amén, qué bonito escucharle, la verdad que sí. Y padre, padre, mire, como el Padre Manuel no está aquí, usted debería de ayudarme en la entrevista también, ¿eh? ¿Verdad? Pero ya he venido con Monseñor y le he ayudado ya. Ya me lo trajo, ya me lo trajo. No, en este caso, me siento de verdad muy alegre el hecho de que esté con nosotros Monseñor Faustino y nuestra vicaría, o este, justamente por esto que él dice, la cercanía, es importante escuchar el testimonio de la gente, cómo la gente lo siente cercano, cómo siente que la iglesia se preocupa por ellos, que va al encuentro de ellos. Yo creo que este impacto que en este primer año hemos vivido con la presencia de Monseñor Faustino entre nosotros, es para nosotros un signo de la cercanía de la iglesia. Claro. Y yo quiero que la gente nos llame, la gente desubicaría. Claro, el 809-536-1053, señores, solo me pedí la llamada y ya el teléfono está asolando. Vamos a ver quién está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. ¿Quién nos habla? Amén. Habla Domi Mosquea. Hola, Domi. ¿Cómo está? Yo estoy feliz de ver a nuestro señor obispo ahí conversando de un evento que nos tiene a todos emocionadísimo de este primer aniversario de él con nosotros y estamos, decirle a nuestro señor obispo que esta vicaría, toda esta zona, Alcarristo, Pedro Brán, toda la zona de Herrera, está sumamente agradecida de Dios porque nos lo envió a él como pastor. De verdad que hemos aprendido y estamos aprendiendo mucho con él porque él es una persona muy cercana, él es una persona que nos agrega y nos congrega a todos. Damos gracias a Dios por este primer año que estamos preparándonos para celebrarlo como se lo merece y en un día tan especial que es el Día de Nuestra Señora de las Percedes. Bueno, muchísimas gracias por tu llamada. Ya usted escuchó. Gracias, Domi. Dios te bendiga y te guarde y siempre te dé ese ánimo para seguir trabajando y colaborando en todo lo que el señor te pida. Domi, es de la parroquia Resurrección del Señor de la zona pastoral de Herrera de nuestra vicaría oeste y es una comunicadora también. Así que estamos. Sí, se nota, se nota. Perfecto. Muy bien. Otra llamadita, ¿quién nos habla? Buenos días. Buenos días. Bendiciones. ¿Quién con nosotros? Amén. María Figueroa. Hola, María. Bienvenida. Gracias. Parroquia San Francisco Javier Buenos Aires de Herrera. Agente de Herrera, ¿eh? Bienvenida. Sí. Bueno, pues yo le diría que igual lo felicito en nombre de nuestra parroquia por el dinamismo porque ha tomado todas las diferentes zonas que está llevando, sobre todo la cercanía que hemos tenido, que lo hemos sentido. Así que muchísimas gracias, felicidades, parante. Gracias. Gracias a ti por esa llamadita. Y vamos a continuar en esta mañana, si usted tiene también, bueno, me dicen que los teléfonos, vamos a permitir que sea la gente que hable con usted. ¿Quién mejor que ellos que están ahí, pues también en su comunidad, para hablarnos en este día? Buenos días. Buenos días. Bendiciones. Igual para usted. Bienvenida. Hola, Carmen. Yo soy como una combinación de Pichu Santo, San José Obrero y Resurrección del Señor. Ajá. Yo quiero decirle al señor obispo que le pido a Dios que cada día le dé más Espíritu Santo, porque la primera vez que pude estar, que fue aquí en la recepción del señor, yo decía, guau, pero yo puedo quedarme la noche entera escuchándolo y cada vez más interesado. Que esa forma que él tiene de comunicar, que cada día se le aumenta más, que nosotros como felices podamos responderle a ayudar a hacer todo el trabajo. Veinticiones y para adelante. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, por aquí estamos en las redes. Estoy en Facebook y tengo muchos mensajes en Facebook. Ya usted está en las redes, mire, mírelo ahí, aquí estamos nosotros todos en Facebook y por aquí yo tengo, pues, a Neudi Gómez, bendiciones, Julia Serrano, dice bendiciones mi querido Monseñor Maribel Tejada, muchísimas bendiciones, estimado Padre Fausto. Tengo a Glenny Miraval, que nos dice bendiciones Monseñor Faustino y el Padre Vicente. También tengo a Mercedes Valdés, que nos dice bendiciones. Que nos dice bendiciones. Feliz aniversario que el Señor cuide su vocación y sea, siga siendo así ejemplo para los temas. Aquí tenemos a la gente. Y los teléfonos siguen sonando. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. ¿Qué nos habla? Bendiciones. Sunilda, otra vez. Hola, Sunilda. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y ahora me siento mejor porque oigo esa voz tan linda que era de nosotros aquí en la parroquia San Vicente. ¿Qué sabe? Es un linda de José Enrique. Sí, sí, sí. Se lo casó a ellos. Hay mucha felicidad de que el Señor me lo corne de bendición y que cada día más tenga más amor hacia nosotros porque lo necesitamos de verdad. Gracias, gracias. Dios te bendiga y te guarde. Este domingo a las nueve estaré allí en la parroquia San Vicente. Pues estamos cercanos a la festividad de San Vicente de Paulo. Entonces me han invitado allí a las patronales. Entonces, domingo a las nueve celebraré la... Ah, muy bien. Y el viernes estará aquí con nosotros, ¿eh? Viernes 21 en nuestra jornada de oración estará aquí, eh, Monseñor, impartiéndonos y acompañándonos en este día tan especial. A partir de las diez de la mañana. Sí. Estamos aquí. Perfecto. Vamos a ver aquí quién nos habla. Buenos días. Bueno, Monseñor pensaba que nada más iban a llamar con gente de Santo Domingo Este. Está muy equivocado. Ay, ay, ay. Ahí está. ¿Y cuál es? ¿Cuál es tu zona? De San José Obrero, Nancy Soto. Bienvenida, Nancy. Así que bueno escucharte. Ay, sí, escuchándola. Esa muchacha dirige la catequesis allí en la parroquia de San José. Por un tiempo, por un tiempo. Sí, 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 sí. Aquí sigo, aquí sigo. Y feliz porque así nos alegramos nosotros cuando nos entregamos de la designación. Y de verdad pedimos que el Espíritu Santo le siga iluminando por mucho, por mucho tiempo. Porque es un pastor que sabe dirigir muy bien sus ovejas. Gracias, Nancy. Usted sabe que lo queremos mucho. Y nosotros también vamos para allá. Un abrazo. Bienvenidas serán. Así es. Bueno, gracias, Nancy. Con esta llamadita vamos a una pausa. Cuando retornemos, continuamos, señor, con nosotros. Así que acompáñanos con sus llamadas y sus mensajes a través de Facebook. Y ahí seguiremos conversando también. Dentro de un momentito regresamos en breve. Estás escuchando los invitados del director. Estás escuchando los invitados del director. Antes de un momentos estos dias. Antes de un momento. Esperamos. ¿Quéласes nos llevamos? Amén. Sempre.